El MD15 continúa por tres meses más, las exposiciones y puestas en escenas distribuidas en diferentes puntos de medellín con epicentro en el museo de antioquia son un buen plan para vacaciones. Las obras de MD15 proponen evidenciar como las historias locales son también prácticas globales. Una obra muy interesante de ver porque tiene realmente, nos contextualiza de otras historias muy relacionadas con las historias nuestras pero que están sucediendo en otras partes del mundo. Y es que tanto artistas nacionales como internacionales pusieron su granito de arena para poner a dialogar la ciudadanía sobre temáticas de conflicto y memoria, violencia, historias locales en el contexto global, dinámicas de poder sobre el cuerpo y su vida resiliente, sueños, deseos y posibilidades. Este año el MD ha crecido de una manera exponencial porque no solamente creció en los espacios anfitriones que eran antes 5, ahora son 11. Por estas fechas de vacaciones MD15 aumentó el flujo de visitantes en las salas del museo que el mundo tiene. Gracias, Parán. Gracias, Parán. Gracias. Gracias, Parán.